Como todos a estas alturas deben saber, el mes de febrero de 2023, en Perú, es el mes de los carnavales. Los carnavales son una de las tantas herramientas que tiene el Perú para promover el turismo. Visitantes nacionales y extranjeros se preparan para disfrutar de la alegoría de trajes típicos, vistosos pasacalles tradicionales, así como de las diversas expresiones del folclor que caracterizan a estas festividades costumbristas de arraigo y participación popular. Sin embargo, este año congenió con protestas que exigen el adelanto de elecciones. Debido a esto, algunas regiones cancelaron o postergaron para expresar su solidaridad con aquellas familias que han perdido sus parientes en las protestas. Así tenemos regiones que como Gajamarca lo celebraron a todo lo alto, mientras que regiones como Puno no se llevó a la festividad. Mientras eso pasaba en el país, algunas autoridades provinciales reportaron algunos avances. Sin embargo, no hubo casi ninguna inauguración de obras públicas. A pesar de todo, sí se reportó avances, pero en lo que concierne a Lima Metropolitana, pareciera que no existe casi ninguna obra, puesto que el nuevo alcalde, López Aliaga, no reportó ningún avance en ningún proyecto. De manera que vamos dos meses sin ninguna obra en la ciudad más poblada del país. Gobierno Regional de Ucayali Sede central del gobierno regional de Ucayali en 62%. El gobernador Manuel Gambini Rupai inspeccionó la obra de construcción de la sede central del gobierno regional de Ucayali, la cual desde el momento está en un 62% de ejecución, teniendo como fecha tentativa de inauguración el mes de diciembre. Gambini Rupai enfatizó que la mega obra cuenta con 10 pisos en los cuales las diferentes direcciones y gerencias del gobierno regional de Ucayali podrán desarrollar sus funciones. Por otro lado, destacó que dicho espacio logrará brindar un trato digno a los ciudadanos y a los trabajadores nombrados que desde hace más de 45 años laboran en la entidad gubernamental. El gobernador regional Manuel Gambini Rupai inspeccionó la obra de la construcción de la sede central del gobierno regional de Ucayali, la cual hasta el momento está en un 62% de ejecución, teniendo como fecha tentativa de inauguración el mes de diciembre. Gambini Rupai enfatizó que la mega obra cuenta con 10 pisos en las cuales las diferentes direcciones y gerencias del gobierno regional podrán desarrollar sus funciones. Por otro lado, destacó que dicho espacio logrará brindar un trato digno a los ciudadanos y a los trabajadores nombrados que desde hace más de 45 años laboran en la entidad gubernamental. Gobierno regional de Iacucho. Construcción de la institución educativa Los Libertadores. A fin de mejorar la calidad educativa, el gobierno regional de Iacucho inició con los trabajos de la obra, mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel primaria, secundaria y básica alternativa de la institución educativa Los Libertadores, que tiene una inversión de 41 millones de soles bajo la modalidad por administración directa, que viene permitiendo brindar oportunidad laboral a la población ayacuchana. Tenemos el presupuesto de esta obra, 40 millones, una habilitación presupuestal de 4 millones, esto hemos empezado con algunas demoliciones, el desmontaje de la cobertura que teníamos acá en el patio, y las excavaciones y demoliciones de las obras existentes. Estamos en las verificaciones de mecánica del suelo, la capacidad portante del terreno y la obra consta pues en forma general de 16 módulos más 4 patios. Hemos encontrado un terreno para hacer el plan de contingencia con un convenio con la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamanga. Nos está cediendo su terreno, el pabellón H que le llaman ellos, al costado de los bomberos. Vamos a efectuar ahí todo el plan de contingencia para que los niños continúen de marzo, el año escolar. Los beneficiarios netamente son los pobladores del lugar, la PAFA, entonces ellos son los principales beneficiarios. Lógicamente tenemos compromisos con Constitución Civil y algunos ex-alumnos del colegio, ellos son los principales beneficiarios. La habilitación presupuestal que es lo principal para esta obra que avance, ¿no? Nosotros estamos comprometidos en ejecutar. Es un año y medio, 18 meses, el plazo total de los 40 millones. Gobierno Regional de Iacucho Construcción de la institución educativa María Auxiliadora El Gobierno Regional de Iacucho viene ejecutando la construcción de una imponente y moderna infraestructura para la emblemática institución educativa María Auxiliadora en la provincia de Huanta, con una inversión de 79 millones de soles que beneficiará a 3.000 estudiantes en los niveles de inicial, primaria y secundaria, garantizando la calidad de enseñanza y aprendizaje. La obra contempla la ejecución de tres niveles educativos, siete aulas para el nivel inicial, 25 aulas para primaria y 46 aulas para secundaria, así como también contará con piscina, comedores, laboratorios, campo de fútbol, capilla, auditorio, cerco perimétrico, loces deportivas, rampas, puentes y áreas verdes. Bien, nos encontramos con el residente de la obra, el ingeniero John Carrasco, quien nos va a comentar un poco sobre qué consiste este proyecto que se viene ejecutando. Ingeniero, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, ante todo, buenas tardes. También, coméntenos un poco más por qué estos proyectos que se realizan benefician de alguna u otra manera la mano de obra o incluso a profesionales que quizás están viviendo en este sector. ¿A cuánta población se está beneficiando en este proyecto? Bueno, nosotros hemos reiniciado la obra el 10 de enero. Actualmente tenemos aproximadamente 46 obreros. Se van a sumar por latinamente mientras los trabajos se van avanzando. Pero en el transcurso de todo el proyecto, bueno, en su pico se ha estado beneficiando directamente a más de 200 familias. Y en este tiempo corto de reinicio de actividades, ¿qué tipo de tareas ya se han venido ejecutando? Bueno, hemos iniciado con la capilla, continuado con la ejecución del auditorio. Estamos próximos a vaciar el mezanino. Y al mismo modo estamos trabajando ya con las coberturas metálicas, los cercos metálicos, las áreas verdes están continuando, el sistema eléctrico y el sistema sanitario. Gobierno regional de Ancash. Construcción de hospitales. La directora ejecutiva de Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Rosmari Cornejo Valdivia, dio a conocer que en la región Ancash se están construyendo siete establecimientos de salud que fueron afectados por el fenómeno del niño costero. La inversión que ejecuta la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido para la reconstrucción de estos establecimientos asciende a 1.449 millones de soles y beneficiará a 287.000 personas de diversas localidades de esta región. Este anuncio lo hizo durante la supervisión del avance de obras del mejoramiento del Hospital 2-1 de Yungay, que tiene un presupuesto de inversión de 328 millones de soles y que beneficiará a más de 50.000 personas. Estuvo acompañada del gobernador regional de Ancash, Fabián Coquinoriega. El hospital está ubicado en la provincia de Yungay. Contará con un centro obstétrico, centro quirúrgico, diagnóstico por imágenes, patología clínica, hemoterapia y banco de sangre, medicina de rehabilitación, central de esterilización, farmacia, una planta generadora de oxígeno, entre otros. Cornejo también realizó una visita al centro de salud de Yungar 1-3, ubicado en la provincia de Carhuaz, para supervisar el avance de obras, que está al 93% y que tiene un presupuesto de inversión de 40 millones de soles. Y lo más importante es que más de 3.400 personas se beneficiarán con la obra. Paralelamente, se están ejecutando obras de mejoramiento en los hospitales de Caraz, Recuay, Comabamba, San Ignacio de Casma y en el centro de salud San Nicolás. Este último se culminará en julio, mientras que los demás establecimientos serán en los próximos meses del presente año. Cabe resaltar que el Hospital de Contingencia de Recuay está en funcionamiento mientras se termina de construir el Hospital 2-1 de Recuay. De esta manera, se viene atendiendo a los ciudadanos. Gobierno Regional del Cusco Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, Virgen del Carmen, en 25%. La región Cusco, mediante el trabajo concertado entre las autoridades políticas y técnicas, contará en el presente año con el más moderno Centro Regional de Recursos Educativos Especializados. Proyecto de Inversión Pública posibilitará que la región cusqueña se ubique entre las primeras a nivel nacional en materia educativa para beneficiar a más de 360.200 cusqueños. Con un presupuesto de más de 36 millones de soles que implica 7 componentes, infraestructura, mobiliario y equipamiento, capacidades de investigación e innovación pedagógica, centros de recursos virtuales para el apoyo de labor docente, capacidad para la creación de material educativo, medios de cómputo de apoyo y capacidades para el perfeccionamiento y desarrollo del docente. Para este fin, 13 millones de soles serán invertidos en su construcción a cargo de la Gerencia Regional de Gestión de Proyectos e Inversiones de Infraestructura, que abarcará más de 3.400 metros cuadrados en la urbanización San Luis, en el distrito de San Sebastián. Realmente nos han dejado en serios problemas administrativos, pero nos han aprendido a superar rápidamente y junto a ello ya estamos en el vaciado de los hechos de nuestro distrito. Con eso hemos venido nosotros trabajando y siendo testigos hoy día de que también hemos reactivado la obra de nuestra cuna más en la capital del luchito de Chilebán. Es con obras, es con trabajos y con fechas de inauguración. La construcción que es mediante nosotros nos vamos a caracterizar y el compromiso de no abandonar a Pautantán, el compromiso de que tenemos a un angelito que nos está iluminando. Congreso declara de interés nacional la construcción del tren Grau o Costa. El Congreso de la República aprobó por mayoría declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto Tren de la Costa, que abarca todo el litoral costeño, comprendiendo a las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. El legislador Jorge Ceballos Aponte, autor de la propuesta, sustuvo que a pesar de ser un proyecto declarativo, contiene un factor estratégico y vital para impulsar el sistema de transporte y productivo del país. Señaló que millones de peruanos se verán beneficiados con la construcción de la línea férrea costera, ya que tendrá un efecto multiplicador en la economía nacional. Ceballos Aponte resaltó que la actual infraestructura férrea es insuficiente para satisfacer la demanda de transporte de productos y minerales que se proyecta tener dentro de 20 años en el Perú, ya que solo se cuentan con 8 vías férreas que abarcan 1.907 kilómetros. Para los que no sepan qué es el tren Grau-Costero, es un proyecto de un total de 2.446 kilómetros de ferrovías que surcarán las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Va a beneficiar a 19.8 millones de personas y atendrá una demanda promedio de 30.3 millones de pasajeros por año. Y, en el caso del transporte de mercancías, se ha calculado que en el escenario más conservador trasladará 61.5 millones de toneladas de carga anual. Se prevé una vida útil del proyecto de 45 años. En el diseño inicial, se ha planteado la construcción de 8 tramos, de los cuales 3 han sido priorizados. El primero es el ferrocarril de Lima a Ica, con una extensión de 309 kilómetros. Luego, el tramo de Lima a Barranca, con 210 kilómetros. Y tercero, el tramo de Trujillo a Chiclayo, con 210 kilómetros. Se señala que el proyecto costaría unos 32.664 millones de dólares. Ahora bien, en la sesión del Consejo Directivo del Congreso de la República, de fecha 17 de agosto del 2021, mediante acuerdo número 019-2021-2022, se acordó pasar al archivo las iniciativas legislativas que quedaron pendientes de trámite al concluir el periodo parlamentario 2016 al 2021, incluyendo el antecedente mencionado. Como ya se ha señalado, señor presidente, esta comisión aprobó por unanimidad el dictamen señalado con el número 634, que declara de interés nacional y necesidad pública la ejecución del proyecto Tren de la Costa, que abarca todo el litoral costero, comprendiendo las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y la región Tumbes, en el marco de la legislación vigente. Señoras y señores congresistas, ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Transportes, que declara de interés nacional y necesidad pública la ejecución del proyecto Tren de la Costa, que abarca todo el litoral costero, comprendiendo los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes. Gobierno Regional de Cajamarca. Construcción del Hospital de Salud Cajamarca en 21%. El gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara Rodríguez, y la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, inspeccionaron los trabajos de construcción del nuevo y moderno hospital de salud Cajamarca, con la finalidad de verificar el avance de la obra y la ejecución de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico. La moderna infraestructura hospitalaria tiene un 21% de avance físico y trabajan 400 obreros en dos turnos, informaron al representante del consorcio ejecutor, asegurando que cumple con las normas del expediente y que en el cronograma de obra tiene un avance de 51 días, lo que permitirá cumplir ante algún percance con la culminación de la obra en el tiempo establecido. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, y la congresista de la República, Elba Julón Irigoyín, visitaron nuestra ciudad para cumplir diferentes actividades. En principio hicieron un breve recorrido por las instalaciones del nuevo hospital de salud, a donde fueron acompañadas por el gobernador regional, Roger Guevara Rodríguez, y también por el director regional de salud, doctor Víctor Zabaleta Gaviria. Entonces, muchas veces, quiero que salgan, la empresa aparentemente está terminando justamente el sistema negra, estructura, desastre, pero este equipo demanda de tiempo para nosotros. Entonces, en principio estaría aquí está también los directores de edición y de salud, y nuestro representante de salud, nuestro casamarca, nuestra negociista, nuestra ministra, justamente para nosotros. Quienes bien irrespondentidos, de que el presidente de la economía en el entorno, pero necesitamos el mensaje serio. Necesitamos gente que en el ámbito de la economía, porque hoy en día, cualquier persona que llama ser empresario, que no viste el sistema en el comercio, los hechos de penitencia y los raros, son obras inconclusas en distintos puntos de la economía. Entonces, así como se está descubriendo el cronograma, de que están avanzados también, no describen el tema del testificamiento, el testificamiento también. Posterior... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!